Hace varios años viviendo la conservación apatólica propia de nuestra sociedad. Quieren hacer perfecta esta relación, comprometiéndose definitivamente para toda la vida. Si me hicieron, pues creo que la monofía de Dios me llama por el camino y me ayudará a estar en el serano. Los salesianos hemos sido suscitados por Dios para hacer en la Iglesia signos importadores de su amor a los pobres. ¿Quieren gastar todas sus energías por ellos, especialmente por los más pobres? ¿Quieren vivir precisamente como Dios de Dios? ¿Pensamiento, corazón y obra con todos los miembros de la sociedad sanciana, según el espíritu de caridad pastoral de San Juan Pablo? Sí, quiero. Para manifestar al mundo, el gloria de Dios les reunía a todos los hombres en su proyecto de amor. Y para cumplir la misión apatólica, el Espíritu Santo confía a los hijos de San Juan Pablo. Cristo el Señor y María su Madre eligieron para sí una vida de obediencia, pobreza y castidad por el reino de los hijos. ¿Quieren también, con la gracia de Dios, pasar la vida de los hijos de San Juan Pablo. Sí, quiero. Para que Cristo el Señor sea mi único maestro y bien supremo y la Virgen de María, la que bendice y fortalecerá. Nos ponemos de pie. Y a continuación, la comunidad acá reunida vamos a poner nuestro corazón en sintonía y vamos a mirar a la comunidad del cielo y de todos los santos para pedirle a ellos que intercedan por nuestros hermanos. Vamos a pedir esa intercesión por Richard y Emiliano quienes, como signo de humildad y de súplica, se van a mostrar. Así que invitamos a nuestros hermanos a que puedan realizar este gesto y nosotros vamos a acompañar en nuestra oración este momento de modo especial cantando. Por favor. Gracias. T applaudencial alidad. Réguen por nosotros, Réguen por nosotros, Réguen por nosotros, Réguen por nosotros. 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 ¡Venga por los ojos! ¡Venga por los ojos! ¡Venga por los ojos! ¡Santo a Dios, compadre de los pobres! ¡Ruega con nosotros! ¡No se desanquear a amanecer! ¡Ruega con nosotros! ¡Alganzaré a la madre de la fe! ¡Ruega con nosotros! ¡Es mi caravana y testigos hasta el día! ¡Ruega con nosotros! ¡Norre, que es santo en el medio de los pobres! ¡Ruega con nosotros! ¡No se desanquear a la madre de los pobres! ¡No se desanquear a la madre de los pobres! ¡Ruega con nosotros! ¡No se desanquear a la madre de los pobres! ¡Ruega con nosotros! ¡No se desanquear a la madre de los pobres! ¡Ruega con nosotros! ¡Santo a Dios, compadre de los pobres! ¡Ruega con nosotros! ¡Muestra depropición! ¡No se desanquear a la madre de los pobres! ¡No se desanquear a la madre de los pobres! Víblanos, Señor, por tu eternación, Víblanos, Señor, por tu madre y resurrección, Víblanos, Señor, por todo el Espíritu Santo, Víblanos, Señor, nosotros que somos pecadores, Víblanos, Señor, por todo el Espíritu Santo, Víblanos, Señor, por todo el Espíritu Santo, Víblanos, Señor, por tu eternación, Víblanos, Señor, por todo el Espíritu Santo, 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 Víblanos, Dios, por todo el Espíritu Santo, Víblanos, Padre el Espíritu Santo, Víblanos, En este momento, nuestros hermanos van a recibir de las manos del Padre y del Vector un sitio de sanidad. Emiliano, recibe la luz de Cristo, sé también luz para cuando se encuentre en tu camino de consagrar. Emiliano, recibe la luz de Cristo, sé también luz para cuando se encuentre en tu camino de consagrar. Emiliano, recibe la luz de Cristo, sé también luz para cuando se encuentre en tu camino de consagrar. Emiliano, recibe la luz de Cristo, sé también luz para cuando se encuentre en tu camino de consagrar. Emiliano, recibe la luz. Emiliano, recibe la luz de Cristo, sé también luz para cuando se encuentre en tu camino de consagrar. Dios Padre, tú me consagraste a ti el día de contigo, como respuesta a la voz de Jesús, tu Hijo, que me llama seguido más de cerca y conducido por el Espíritu Santo, que es tu luz y fuerza, como plena libertad, te ofrezco todo mi ser, como prometiéndome a entregar todas mis energías a quienes vienes, especialmente a los jóvenes más pobres, a vivir en la sociedad anciana, en comunión paterna de espíritu y de acción, y a participar de ese modo en la vida y en la nación de la Iglesia. Por esto yo, Emiliano Jorge Velasco, en presencia de mis hermanos, ante el Padre Rubio Romano, que hace las veces el Rector Mayor de la Sociedad San Francisco de Sales, hago voto para siempre, de vivir obediente, pobre y casto, según el camino evangélico trazado en las bendiciones ancianas. Tu gracia, Padre, la intercesión de María Santísima Ingeniadora, de San José, de San Francisco de Sales y de San Juan, y mis hermanos cristianos, me asistan todos los días y me ayuden a ser fiel. Por esto, yo, Richard, hoy, en presencia de mis hermanos, ante el Padre Honorio Caucamán, que hace las veces el Rector Mayor de la Sociedad de San Francisco de Sales, hago voto para siempre, de vivir obediente, pobre y casto, según el camino evangélico trazado en las constituciones ancianas. Tu gracia, Padre, la intercesión de María Santísima Ingeniadora, de San José, de San Francisco de Sales y de San Juan Bosco, y mis hermanos cristianos, me asistan todos los días y me ayuden a ser fiel. Richard y Emiliano se acercarán ahora a la tarde, y allí mismo firmarán el documento oficial que santifica este momento, explicitando también con este gesto la relación mínima que hay entre el ofrecimiento de sus vidas y el misterio de la Pascua de Cristo. ¡Gracias! En el mundo de hoy, de Dios, por falta de amor, porque todos se quieran silencio, y sin ser fiel. Y si está en mi amor, queremos gritar al mundo entero, En toda nuestra vida se encuentra ya en cruz Y soy el fin, consagrados por siempre A vernos en tus sueños, en tu misterio y amor Sacrados por siempre y para toda la vida Como hijos de los sueños, en tu misterio y amor Sacrados por siempre y para toda la vida Como hijos de los sueños, en tu misterio y amor Ser testigos de la vida, en tu vida, en tu vida Porque todos sabemos lo que en nuestro vivir Que con ustedes han luchado Y en verano Que entregan su flor, en su luz Que entregan su flor, en tu carajo de él Por siempre y para toda la vida Como hijos de los sueños, en tu misterio y amor Sacrados por siempre y para toda la vida Como hijos de los sueños, en tu misterio y amor Como hijos de los sueños, en tu misterio y amor Que le has hecho partícipe de tu divinidad Y nos has permitido que este designio de tu amor No lo extendiera, extinguiera el pecado de Adán Ni lo combatiera el delito del mundo Ya desde el comienzo del tiempo Nos diste, en Abel, un ejemplo de vida inocente Suscitaste además, en el pueblo hebrero Varones santos, mujeres ilustres En toda virtud Entre la que se le sale la hija de Señor La Santísima Virgen María En cuyas contrañas y finales Se encarnó Se encarnó para la salvación del mundo tu palabra Jesucristo nuestro Señor Él es la imagen de la santidad querida por todos Se hizo pobre para enriquecerla Se hizo siervo para devolvernos la libertad Por su misterio pastoral Redimió al mundo con un amor inefable Y santificó a su iglesia A la que convirtió los doles del espíritu Tu Señor, bajo la inspiración del práctico Has atraído innumerables hijos Hacia el seguimiento de Cristo Para que Para que Dejadas todas las cosas Ligadas con el vínculo del amor Se unan a ti Con ánimo ferviente Y estén al servicio de tu hermano Mira, Padre, hay los hijos tuyos Emiliano, el dicho A quienes has llamado a seguir según tu providencia Y derrama sobre ellos el Espíritu Santo Para que puedan cumplir fielmente con su ayuda Los que llenos de lo que llenos de alegría Han prometido Mediten atentamente Y sigan con constancia Los ejemplos del divino Maestro Abunden ellos una castidad sin manchas Una pobreza alegre Una obediencia generosa Te agradezco Te agradezco su humildad Que sirvan con doce el corazón Te amen con caridad por bien Sean pacientes en la vibración Firmes en la fe Y gozosos en la esperanza Activos en el amor Su vida en el fin que en la Iglesia Promuevan la salvación del mundo Sea síntro precario De las bienes de la tierra Señor Padre Santo Seguen para estos impulsos Apoyo y guía Y cuando lleguen al tribunal del Tijo Se recompensa y preve Para que se aleje de haber consumado La ofrenda de su vida religiosa Así, afianzados en su amor Disfrutarán de la compañía de los santos Con quienes le alabarán Venguamente Por Jesucristo nuestro Señor Amén Nuestros hermanos Reciben ahora El símbolo de la protección perpétua Una cruz Con la imagen de Cristo Buen Pastor Y al reverso De la pluma De Don Bosco Un consejo para sus salesianos Procura hacerte amar Amén Reciban la luz de Cristo Signo de la resurrección Y de la vida Que ella recuerde Por lo mismo pastoral De participar En el misterio Por su pajo Para la salvación De los humanos Amén Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!